hola hola qué tal mis amigos de driver manía legends espero te encuentres muy bien ya sé que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este vídeo del día de hoy domingo 12 de junio mis amigos desde el sábado por la mañana he estado intentando subir este vídeo pero no me ha sido posible pero bueno aquí estamos te voy a dejar con unos fragmentos de videitos desde mi cuenta en android pero antes de ir al videito por supuesto saludos para las personas más importantes de este canal que son todos ustedes que nos dejan un comentario un like que nos saludan que definitivamente han hecho que este canal siga creciendo saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez uri gauna y bruno brites que son nuestros miembros de canal muchísimas muchísimas gracias saluditos en orden de aparición en los comentarios para alexander castillo reinoso bubito y charly pérez que fueron los tres primeros en dejarnos un comentario saluditos para atún con mayonesa it's alex 136 crono jose francisco sánchez falcón yuliano mp jesús david fierro aguirre rey arturo barranco rubén dragón manía leyes antony santos antony santos daniel x jonathan luis gutiérrez ángel estar leonardo jose rodríguez morales mateo forces jimmy gamer raúl lozano willy silva lu joaco gamer javi h exonic good junior gutiérrez antony partida dennis ebeldo sánchez gómez alexander torres alfa lord wear y damian molina muchísimas gracias de verdad por dejarnos un comentario por dejarnos su like y simple y sencillamente muchísimas gracias por ver estos videitos y hablando de agradecer de verdad muchísimas gracias mis amigos porque hemos llegado a los 4 mil suscriptores de verdad me sorprendió de hecho no lo iba a incluir como parte de este videito pero entré a hacer los saluditos y me di cuenta de que hemos llegado a los cuatro mil así que muchas muchas gracias para todos por suscribirse a este canal ya somos una familia de cuatro mil suscriptores muchísimas gracias y bueno ahora sí mis amigos los dejo con el videito de de mi cuenta en android vaya vaya nuevo nivel de ruina alcanzado enhorabuena tus ruinas han subido de nivel las misiones de exploración tienen más recompensas nivel 8 alcanzado muy bien pues vamos a crear nuestro grabado de tipo raro y para eso entramos a la isla de la torre de grabados nos vamos al inventario y cualquiera de estos grabados que tienen una flechita hacia arriba nos indica que podemos subir el nivel y para eso lo seleccionamos le damos fusionar en este caso el de temeridad nos dice que necesitamos un total de seis para obtener un grabado seis singulares nos dan un grabado raro y puedes ver el incremento de los puntos de vida así como de daño y necesitarás además 500 ornamentos le damos fusionar y ahí está nuestro grabado de temeridad del tipo raro cerramos y entramos nuevamente el inventario y aquí está nuestro nuevo grabadito de temeridad y ya que tenemos el grabado de temeridad cerramos por aquí nos vamos a equipar grabado seleccionamos el dragón en cuestión en esta ocasión yo voy a seleccionar a mi dragón de pradera le doy agregar grabado equipar grabado y le colocamos este grabado de tipo raro que forma parte de la escuela de poder así que le damos equipar y con esto nuestro dragón sube en sus puntos de coleccionista y por supuesto en sus puntos de vida y sus porcentajes de daño esta semanita estuvo como dragón de la semana el dragón de hada y afortunadamente logramos conseguirlo está ya aquí en el criadero listo para ser eclosionado le damos unos cuantos clics y ahí lo tenemos 200 puntos de temporada dragón nuevo y 100 puntos más de coleccionista de tipo épico con habilidades agua viento y planta vamos a darle colocar y este es nada más y nada menos que nuestro dragón número 287 de la colección en android dragón número 287 le cerramos por aquí has conseguido un nuevo dragón le cerramos nuevamente y vamos a llevarlo hasta el nivel número 20 le damos su comidita por aquí tanta como se pueda excelente vean cómo crece rápidamente mi dragón de hada venga venga vámonos y ahí vamos el 13 14 15 16 17 18 19 y número 20 ahí me pasé con uno vamos a dárselo de una vez por todas y le vamos a nombrar como dijimos que iba a llamarse dragón número 287 basta con que le des clic en el nombrecito y desde ahí puedes editarlo le quitamos lo que tiene por aquí y le ponemos 287 y le damos enviar a aceptar tenemos por aquí un tiempo de espera de 9 horas y 21 minutos y de este lado tenemos un tiempo de 13 horas y 40 minutos vamos a acelerar un poco el tiempo y para eso vámonos con nuestro cronos que dice que el tiempo de recuperación es de 2 horas y 10 minutos pero si entramos dentro del dragoncito le damos clic aquí vemos que en los sellos cronocianos tenemos uno por aquí que podemos forjar es el sello de la aventura tiene la misma función que cronos le damos forjar y con esto dice restaurar sello cronociano forja este sello y todos los tiempos de espera se reducirán en 6 horas estás preparado para forjar y restaurar este sello claro que si le damos forjar sello y con esto el tiempo acelerará 6 horas las cuales se reducen de nuestros contadores ahí está la magia de cronos el tiempo avanzará 6 horas nos vamos por aquí y mira qué chulada ya sólo faltan 3 horas 20 minutos y de este lado 7 horas con 39 minutos recuerda que también puedes acelerar el tiempo con las reliquias de cueva no reliquias de cruce o también puedes utilizar no mentira solamente esas dos sólo quería darle clic por aquí y por alguna razón no me deja ver la animación puedes ver este book que tenemos por aquí es debido tal vez al dragón que me toca es un dragón de tipo legendario pero bueno vamos una vez más a reproducir el book ahí está mis amigos como ustedes saben regularmente trato de abrir los pases cuando tengo determinada cantidad en esta ocasión únicamente tengo 30 estoy jugando en la cuenta de android y te platico qué es lo que pasa mira de momento no cuento con pases vip tengo 760 gemas que no pienso gastar de momento quiero ahorrarlas para comprar algo diferente y bueno te digo no tengo el pase vip entonces no tengo algunas de las opciones y se me ocurrió además que tenemos hora de la cena aquí está el evento y siempre es bueno que subas el nivel de tus dragones yo quiero subir unas cuantas colecciones pero también necesito un poco más de comida entonces esa es la razón por la que voy a abrir ahorita estos 30 pases citos a ver qué también te qué tal me va puedes ver que por aquí tenemos ya 63 talismanes entonces vámonos a darle abrir por aquí y abriré mira ahí tenemos ya 25 de 25 gratis vamos a abrir primeramente 10 a ver qué es lo que nos trae qué suerte tendremos ojalá que sean las 500 piezas de algún dragón eso estaría excelente y mira ahí está mucha comidita así que aprovecha y gasta tus pase citos para que recibas comida y puedas participar en el evento de hora de la cena muy bien tenemos ahí piezas del dragón de cuchilla férrea 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 tenemos piezas del dragón de garganta naranja y 10 talismanes voy a abrir 10 más y no obtuve un solo pase vip vamos a ver si de pronto me aparece el pase vip ahí tenemos piezas del dragón legendario decoraciones piezas de cuchilla férrea talismanes máximo de 3 y una pieza más del dragón de dínamo que el cual queremos conseguir a que caray se me pone un poquito complicado y voy a abrir 5 más porque si la opción que me pida tablero de dragón es abrir 5 pases ancestrales pues me pone un poquito complicado el asunto sirve que aquí juntamos los 50 y pues ahí recibimos oro y abrir los 8 pase citos mis amigos se me fue ahí el clic de más y bueno pues ya ni modo no ya le dimos la estaba haciendo de emoción y mira me se me fue se me fue el dedo literal y ahí tenemos 3 piezas de dínamo 5 piezas de cuchilla férrea y más comidita hay que caray después que te digo me pasa seguido cometer errores pero bueno pues ni modo no aquí estamos mira ahí está el condenado pase vip así que le damos reclamar y ya tenemos un pasecito para activar y por supuesto también conseguimos un poquito más de comida para que quiero la comida pues en otro videito estaré subiendo de nivel a mis dragoncitos y bueno pues ahí estamos con los pases que me acabo de gastar accidentalmente pues bueno mis amigos si no me salió lo que tenía planeado no pasa nada el juego tiene muchas otras opciones y podemos aprovecharlas aquí una de esas opciones tenemos en pantalla dragones afortunados una colección de dragones que está con los cruces encantados tenemos 6 de 7 dragoncitos y ya sólo me falta el último dragón de la colección que es nada más y nada menos que el dragón de hipótesis y mira nada más que chulada tenemos el dragoncito ya listo en el creadero así que no voy a esperar más tiempo vámonos directo al creadero y vamos a eclosionar este que sería mi dragón número 288 de la colección y que además me permitirá tener una colección más completada o uno de los niveles porque es de esta colección es de aquella que puedes tener diferentes niveles de colección ya nada más que chulada de huevito me encanta ese color rojizo naranja que tiene vamos a darle unos cuantos clics y ahí está 50 puntos de temporada dragón nuevo nos dice por acá 100 puntos de coleccionista del tipo épico con los elementos fuego vacío y tierra así que le damos colocar y caray me manda al hábitat de tierra pero estoy seguro que debería tener ahí se me va el internet en el momento más pero bueno en el momento más indispensable vámonos a una pausa y regresamos que el internet está de vuelta estamos de vuelta en el juego y nos quedamos donde íbamos a colocar el dragón de hipótesis por aquí tenemos diferentes dragoncitos que tal vez los pueda reacomodar en algún hábitat distinto por ejemplo este creo que lo puedo mover al hábitat de metal perfecto ojo no me manda también a la cámara de dragones lo colocamos por ahí no pasa nada y nos llevamos a nuestro dragoncito de hipótesis que se quedó en el creadero previo a la falla de internet le damos por aquí y ahí está chulada de dragón me encanta es como un dragoncito alienígena pero le damos colocar nuevamente me manda al hábitat de tierra pero ya le hicimos espacio por aquí lo colocamos y ahí está como decíamos el dragón número 288 de la colección que forma parte de la colección ahorita les digo cuál porque ya se me olvidó y ahí está dragones afortunados has conseguido a todos los dragones necesarios enhorabuena 10 fantásticas gemas como premio de recompensa y ahí estás has desbloqueado dragones desafortunados no afortunados me dice que si quiero llegar a la siguiente recompensa es necesario llevarlos hasta el nivel 25 entonces puedes alimentar estos dragoncitos para llevarte esa fantástica recompensa pero recuerda que tiene que ser el nivel número 25 aprovechando la hora de la cena pues estoy llevando uno de ellos este es el primer dragoncito hasta el número 24 y bueno ya tú decides si quieres seguir para que te den 25 gemas por llevarlos hasta el nivel número 25 lo que sí vamos a hacer es ponerle su nombre 288 y lo vamos a alimentar hasta el nivel 21 22 no lo sé por ahí le vamos a dar comidita para tener un dragón más que nos está dando puntos de coleccionista simple y sencillamente por alimentarlo obviamente nos va a dar también algo de oro en los hábitats en los que se encuentra lo voy a llevar hasta el nivel número 22 y ahí tenemos tenemos un total de 59 mil puntos de coleccionista nos acercamos para conseguir el cruce del dragón de panda todavía nos falta un poquillo pero por lo pronto ya le subimos su nivel y bueno mis amigos ya para cerrar este videito vámonos a mensajes y regalos yo esperaba tener un poco más de recompensas ya que no se dieron pues vámonos a los mensajes y regalos tenemos primeramente el regalito de nuestro amigo Vic Garbanzo Will y muchos otros dragon master vámonos creo que Vic me había pedido justamente una visita y aquí está le vamos a dar visitar al buen Vic jugador de nivel 116 y su colección de dragoncitos ya asciende a los 470 dice que estaba jugando hace dos horas así que súper súper bien vamos a ver el perfil y nos dice que forma parte de clan dragon wa y su mejor dragón es de nivel 114 mira yo quisiera tener un nivel tan alto en esta cuenta pero bueno me falta todavía vemos que está intentando el cruce para los puntos del evento que estamos actualmente jugando ahí está Vic te mandamos un abrazo enorme déjame echarme un clavado aquí en la comparación mira la cantidad de dragoncitos que todavía me hace falta wow este dragón se ve fantástico es el dragón de cuerno gris me parece algo por el estilo cuerno gris efectivamente una chulada de dragón muchas felicidades amigo Vic por tu colección de dragones tan tan grande a caray como que algo pasó mira se ve un cuadrito negro aquí algo pasa ahí está ya ya se corrigió el problema pero estamos ahí avanzando muy bien vámonos al registro social y tenemos aquí a Jan Roque que me ha hecho una reducción de tiempo y justo Vic estaba en el segundo la segunda posición vámonos con Jan Roque jugador de nivel 88 190 dragoncitos muy bueno cerca de los 200 está intentando el cruce entre planta y acnes me parece es para intentar el dragón del mes ahí te mandamos ayuda con tu creadero con tu cueva de cruce y también con el barco fantasma él forma parte de clan reino de granada excelente y bueno por cierto me gustaría hacer un clan no sé si valdría la pena platícame si te gustaría que tú a mí gustar hiciera un clan este es de liga número 5 su mejor dragón se llama frost es un dragón de afrodita una chulada Jan Roque y nos vamos con Jan Roque que me parece es mi estimada amiga Alexia jugadora de nivel 95 243 dragoncitos el perfil está bloqueado por lo que no podemos verlo pero tampoco podemos ayudarte mi estimada Alexia no sé si podamos hacer el comparativo rápido y si si lo podemos hacer 243 contra 288 dragoncitos tenemos algunos tiene ella algunos tengo yo bastante bien mi querida Alexia abrazo enorme Jan Roque nos dice por aquí y tenemos por aquí que me ha ayudado con reducción de tiempo el maestro de dragones de nivel 39 con la foto de nenufar es el 99 09 92 que tenemos por aquí pues no podemos ayudar 42 el nivel 61 dragoncitos y forman parte de clan dragones team a muchas gracias el dragón de nenufar se llama tarde un dragón de nivel 30 un abrazo enorme pues todavía tenemos tres ayudas restantes y dice que slime me ha hecho una reducción de tiempo así que te visitamos slime jugador de nivel 76 con 179 dragoncitos cueva de cruce el dragón de vapor y el dragón de hielo que es el dragón de la semana el cruce aquí está ayudando al clan eso es lo que no quisiera ahorrar quisiera ahorrarme de tener un clan nuevo pero bueno tener que eclosionar los dragoncitos slumpower nos dice es el clan en el que pertenece es un clan me imagino que ruso por las insignias y su mejor dragón es el 1 y es el dragón de geyser así que te mandamos abrazo enorme slime y tenemos nuevamente a maestro de dragones tenemos otro maestro de dragones no sé qué fue lo que pasó se movió y por aquí dice que leonardo me ha invitado al clan te ha enviado una solicitud de amistad guaybar te ha enviado una solicitud de amistad alquitrán te ha enviado una solicitud de amistad wow tenemos muchísimas peticiones en esta cuenta se ve que es donde más actividad hay por aquí está el buen crono que dice que me ha invitado el clan y sombrosa que me ha ayudado con una reducción de tiempo sombrosa pues ahí está el nivel 31 tenemos por aquí el dragón del señor de los vikingos excelente muchas felicidades te ayudamos con unos minutitos es todo lo que te pueda ayudar este clan tiene por ahí letras bastante raras y pues bueno no sé cuál clanes te invito a que te unas algunos de los clanes de idioma español si es que puedes hacerlo y me parece que todas son solicitudes de amistad tenemos demasiadas qué es lo que está pasando no lo sé pero qué afortunado rotsen john demon angelito jeffrey maestro de dragones aquí está el buen david y reclamar reclamar y reclamar y excelente hito de amistad alcanzado tres fantásticas gemas y me sigue apareciendo el anuncio de la loto de goto vamos a ver si tenemos por aquí opción de mandar regalitos a los amigos agus 77 ale este me parece que estuve enviando ya bastantes mira no me aparecen disponibles me imagino tal vez más abajo aquí está landito muerte nea nea ninja octi o dali y bueno muchos otros dragon master algunos ya no deben estar mira wow mandé muchísimos por ejemplo saúl r dice que tiene más de 45 días sin jugar lo mismo que este amigo me parece que son a los que no les había enviado regalito steven universe dice que cuatro días que raro picolín siempre tan activo y bueno mis amigos pues creo que de momento eso es todo seguimos disfrutando de este evento el origen de la energía así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigas teniendo un excelente fin de semana vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chao chao